¡Vamos amigos! ¿Dónde están los más borrachos esta noche? ¿Quién quiere no pagar la cuenta hoy día? ¿Quién manda los hombres a las mujeres? Mi primero Empezaste pensando todo el día en ti Empezando la estrategia para los días Te quiero que te subes desde el cielo Te quiero porque es la mejor manera Dejó la gracia de tu ser de mi amor ¡Vamos amigos!